mayorcete 2 wey que pasa remeros bienvenidos de vuelta aquí a mayorcete 2 soy mayorcete y estoy de vuelta con todos vosotros finalmente tras mucho tiempo más de una semana madre mía mayorcete pero que te ha pasado bueno os explico sencillamente la razón de no aparecer en ningún vídeo en ningún blog en todos estos últimos días es que bueno me afité la perilla y no me gustó como quedaba entonces he estado esperando a que me creciera de nuevo para volver a hacer contenido y sentirme a gusto con mi imagen entonces bien aquí está el retorno de mayorcete a su canal favorito bien vamos allá y es que tenía tenía pendiente por hacer una crítica y es aquella la relativa al último evento que he estado visitando que ha sido la madrid otaku tengo ganas de decir la madrid otaku de madrid porque siempre digo espomanga de madrid japan weekend de madrid o yo que sé de murcia lo se quede no pero como ya incluye digamos el lugar en el nombre pues no hay por qué explicarlo dicho no sé qué coña o comentándolo pero bueno a la cuestión mucho que decir mucho que decir porque fue un evento que disfruté un montón y por diversas cuestiones era la primera vez en muchísimo tiempo que aterrizaba yo por un evento sin estar armado con la pedazo de cámara que suelo llevar siempre que pesa como 20 o 25 kilos con la estética y es un coñazo de llevar entonces eso fue muy importante porque pude detenerme realmente a participar en las actividades a hacer un vistazo a las tiendas en plan bien y luego también hubo algo bastante interesante y es que el sábado viene mucho antes de lo que habría cabido esperar de mí en otros eventos y es que fue digamos la primera vez en bastante tiempo que madrugué de verdad yo normal y corriente voy a acreditado no sea eso es lo normal voy acreditado lo que sea y llevo en torno a las 11 a las 12 o a la una tener en cuenta que yo voy con esa cámara de 25 kilos entonces a más tiempo esté en el evento más me canso con esa cámara así que claro como esta vez venía sin esa pedazo de cámara o sea bueno realmente la cámara me la llevaba pero en la mochila y sin la estética pues pude pues eso aprovechar más el tiempo aparte de que yo llegaba al evento con ganas de ver lo que era la primera proyección oficial de Vocaloid en españa entonces no de Hatsune Miku sino de IA y de One que son otras distintas y un poco más recientes pero bueno ahí queda la cosa lo primero que hay que decir es que bueno pues tardaron como media hora de más en abrirse las taquillas y también el evento entonces hubo gente esperando un poco antes de que abrir y tal pero en realidad no es algo que debiera destacar porque esto suele pasar casi siempre o hay problemas de otro tipo todavía más graves que he llegado a ir o a ver o que me contaron suscriptores cuando he acudido a otros eventos entonces realmente es como que un poco una chorrada por media hora nadie se va a morir la cuestión es que bueno pues eso yo fui invitado al evento llevaba de hecho aquí está mi acreditación de invitado y aproveché todo el tiempo posible lo dicho desde que abrieron yo ya estaba ahí y lo primero que hice fue tirar a por la proyección supuestamente de Vocaloid y si efectivamente era una proyección oficial pero no era lo que a lo mejor cabría esperar no era una proyección en plan holograma de estas que te enseñan en los conciertos de japón y toda la movida no y eso fue un poco bajón había lugares donde comprar discos oficiales de Hatsune Miku y toda la mierda luego tenías pues eso un stand lo dicho oficial de de Hatsune y de IA o sea yo le doy mucha importancia a Hatsune porque la descubrí en ese evento y me parecía que me ha dado un montón el diseño del personaje pero bueno ahí dejo el tema y la cuestión es que he llegado a oír que la próxima vez sí que tienen planeado traer el holograma pero bueno no sé la cuestión estuve yo que sé jugando al tema del soft combat estuve bailando cosa muy rara en mí porque yo considero que hay tres cosas que se me dan muy mal y eso es conducir cocinar y bailar vale entonces por menos ninguna de las tres cosas intento tomármelas en serio de hecho intento esquivarlas pero incluso esté en la máquina de bailar manqueando bastante me lo pasé bien me lo pasé bien puede hablar con muchos de vosotros como siempre me cuidaron bastante guay lo que moló también bastante fue como estaba diseñada la segunda planta digamos muy enfocada al tema de videojuegos en lugar de estar en una zona digamos en lo que es abajo digamos estorbando o partiendo un poco la la zona si es cierto que se notaba que estaba todo bastante bien dividido y digamos pues lo dicho implementado la parte de arriba contaba con un montón de ordenadores y digamos que los eventos de japonadas y juveniles suelen contar cada vez con más tema de videojuegos pero este especialmente pues parecía que venía bien armado en ese aspecto lo que pasa que bueno pues muy centrado en minecraft y en league of legends que últimamente pues no me dan demasiado digamos de sí porque no los disfruto ya digamos que no no los tocando no estoy jugando ese par de juegos lo que sí puede hacer también es llegar a echar unas partidas al mario bros brawl este o sea el juego de lucha de nintendo y bueno pues también manqueo bastante en ese o sea no sé me dediqué a manquear a lo largo de todo el día no pero estuvo majo estuvo muy interesante es curioso porque fue el primer evento en el que conocí prácticamente si no a la mitad de toda la organización a un cuarto de las personas que componían la organización entonces aparte de que pude ser muy cercano y bromear con mucha gente allí y pasármelo guay también pude digamos compartir impresiones acerca del evento yo los noté pues eso estresados los noté me comentaban que tenían problemas y tal pero realmente desde fuera no se notaba nada de hecho hablé con los stands y tal decían que todo fenomenal que no había ningún problema que todo guay todo genial lo que más que pues eso es la primera vez veo de tan cerca a una organización actuar y bueno era la primera vez que nippon organizaba un evento sin la ayuda de jointo entonces la vez que yo creo que lo hicieron bastante bien lo que pasa es que ellos todavía tienen sus digamos opiniones al respecto quizás lo que más me gustaría apuntar es que tras el sábado y especialmente tras el domingo porque el sábado bueno pues no preocupó a nadie pero tras el domingo empecé a oír comentarios de que esperaban que hubiera acudido todavía más gente al evento o sea estaban como no voy a decir cabreados pero sí un poco de bajón respecto a que se esperaba que fuera un boom más grande que viniera más gente que todo el rollo sea vamos a ver no ha habido ningún problema de renombre desde fuera se ha visto genial ha tenido buena organización ya os digo desde el aspecto objetivo de lo que es un visitante tal cual no nadie me aporta no te está cerca de nada eso ya es un win es la primera edición tú no puedes pedir nada más de una primera edición o sea no es un evento pequeño yo estoy en eventos grandes y eventos pequeños y esto no ha sido un evento pequeño entonces no vas a llenar todo el pabellón de cristal como si fuera una espomanga con todas las ediciones que tiene que tengamos en cuenta yo que sé salón del manga de barcelona eso tiene más de 30 ediciones por eso es tan grande es así de sencillo necesita promoción que la gente confine el evento que haya boca a boca y luego ya pues con el tiempo irá creciendo pero ha empezado muy bien o sea yo he visto yo que sé expo cómics con menos gente pero es que es eso básicamente la única pega que se le podía poner al evento es la gente y no quiero que la gente lo malinterprete porque realmente no era un evento en ningún momento que yo pudiera suponer que estaba vacío lo que pasa es que se esperaba mucha más gente o sea yo creo que el evento si eso pecó de optimismo antes de que llegara el momento pero muy bien y además el sábado ya empezó estando muy fuerte desde que entré ya había pues interpretaciones de kerupanyupanyu que o sea me estuvieron actuando unas chicas una que hacía de kerupanyupanyu y otras dos que hacían de bailarinas y lo hicieron tan bien que se lo pidieron varias veces y terminaron pues eso interpretando esa pieza como tres veces y bueno lo dicho lo gocé estuve con colegas con amigas y bueno pues fue un evento inolvidable y pues eso lo cogí con muchísimas ganas pues porque por primera vez pude realmente dedicarme a disfrutar del propio evento y también qué demonios porque era nuevo entonces yo que será sangre nueva a una organización nueva había ilusión entonces fue muy especial y bueno nada espero que os haya encantado digamos esta pequeña crítica y análisis estoy esperando a ver si sale la asian weekend que al final se canceló y bueno estamos esperando que vuelva a salir para verano o a saber ya veremos la expo manga que es el siguiente evento que toca también ya ya os permaneceré digamos informados con todo lo necesario si vosotros habéis llegado a acudir pues también comentadmelo comentadmelo en la bajo el vídeo o sea para saber qué os pareció para saber digamos más puntos de vista y todo el rollo y bueno tema de cosplay yo no estuve muy atento del cosplay mucha gente me dice que vienes a grabar un cosplay music video no yo estoy dejando eso un poco de lado porque ya me está quemando el estar persiguiendo a tanta gente con una cámara de 25 kilos lo dicho no me traje la estética grabé un poco de cosplay nada del otro mundo nada de otro mundo quiero decir no respecto al cosplay sino respecto a mi esfuerzo por grabarlo vale pero bueno es que ya sabéis que encima tengo el problema de que me pateado ya tantos eventos que es que he visto ya el mejor cosplay del país y necesito yo creo dejarle uno o dos años para que se regenere y que vuelvan a aparecer cosplays interesantes digamos que los que tenían los cosplays más tochos o están sobre usándolos bastante o se han cansado de ellos y ya nos llevan entonces hay que dejar que hay un poco de relevo generacional cosplayeril respecto a los trajes entonces bueno ahí que queda la cosa lo dicho muy disfrutable un placer veros como siempre una vez más en los eventos en encontrarme con mis suscriptores hacerme fotillos hablar conversar incluso jugar lo que sea un placer mucho y como siempre a todos mis amigos y un saludo a la organización a Francisco yukiteru a Carlos a Rubens a Volcas a todos vale y a la gente nueva que conocí porque es que luego al final terminé incluso compartiendo pareceres con gente de la organización que a priori yo no conocía y bueno pues encima me trataron muy bien lo dicho me sentí como en casa y no podía ser de otra forma porque encima el pabellón de cristal me encanta o sea me encanta la iluminación y es que bueno pues IFEMA tiene sus ventajas pero el pabellón de cristal no sé es que me encanta especialmente como fotógrafo y eso que no llegue a fotografiar o a grabar mucho me encanta y me siento mucho más a gusto con esa luz más natural que entra desde los cristales así que ya está se acabó se acabó he vuelto he vuelto vale gente de youtube a mayor ct2 y esperemos que pues no tengan problemas para grabar nuevos vídeos que la iluminación sea genial realmente ahora me noto un poco sobre expuesto con cómo estoy saliendo con la cámara pero no sé es que está un poco nuboso todo esto pero bien os quiero vale os quiero y vais a tener mucho más contenido tema de juegos de mesa de manga y anime mucho de manga y anime reactions de todo y lo dicho a ver si nos vemos en nuevos eventos ya os iré comentando seguidme en redes sociales para estar a la última metedle un laicazo al vídeo que eso siempre ayuda a la comunidad dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y ya nos vemos en la próxima jihau